Entre los exhortos que realizó el gobierno de Quintana Roo a empresas para no afectar a la población que se quedó sin empleo, en cuanto a los servicios se refiere, se encuentra la concesionaria Aguacán, que es la encargada de suministrar agua potable a la población. En ese sentido, Alejandra Mayorga, responsable de relaciones con la comunidad, señaló que el compromiso es no realizar ningún corte de suministro, así como otorgar facilidades de pago. Nosotros ahorita no estamos limitando el servicio ni cortando el servicio de agua, esto en apoyo a la comunidad, si alguien ya tiene su servicio cortado puede acercarse a nosotros para que se les pueda hacerse un análisis de cuál es su caso y ver la posibilidad de la reconexión y bueno, también se les está pidiendo que si tienen alguna situación se comuniquen con nosotros, hacer una cita, nuestros centros de atención siguen trabajando, pero sí es importante que se organizen porque muy pocos clientes ingresan y bueno, tienen que esperar y para dar como los espacios y cumplir con las normas que nos está pidiendo nuestro gobierno. Dijo que es importante que si la población identifica algún cobro indebido o superior a lo que normalmente paga, debe verificar sus instalaciones y posteriormente comunicarse con la empresa para poder conocer lo que está pasando, aunque recalcó la importancia de realizar el pago correspondiente. Sí es importante que si puedes hacer un pago lo realices porque plantas de tratamiento, instalaciones, todo el servicio para que tú tengas el agua en tu casa sigue funcionando al 100%, sí es importante que toda la población coopere con lo que le corresponde y pagar el servicio es algo que nos corresponde. Si tenemos un programa para si tú te quedaste sin trabajo, no se te corta el servicio, pero si tú ahorita estás recibiendo alguna entrada de dinero y puedes hacer una aportación, quizás no todo, pero si puedas hacerlo en partes, es bienvenido. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.